Presenta Cremas Tortulán. Arrancamos el día juntas. Tortulán, como a nosotras nos gusta hacer. Purificadores de agua Dowlton. Tecnología de filtrado superior. De origen inglés, con múltiples certificaciones de calidad. 0800-8876. Presenta OptiCabrioso. Servicio diferencial en soluciones ópticas. San José, 1232. Teléfono 2902-5051. Y seguimos en la tarde en casa. Ya vamos a retomar el diálogo, las consultas con el doctor Juan Cereta. Pero antes, la familia Zapolio se está agrandando, ya que a los productos que ya conocemos se le suma lavandina Zapolio. Zapolio ahora, además de cuidar tu hogar y tu economía, también cuida el medio ambiente. La nueva lavandina Zapolio es fabricada con proceso libre de mercurio, que reduce la contaminación del planeta. Además, tiene una innovadora tapa la cual permite un cierre hermético luego de cada uso. Ahora con Zapolio, máxima desinfección, el precio adecuado y no contaminamos. Zapolio, cuida tu hogar y tu economía. Obviamente estos temas que causan gran impacto y generan una sensibilidad notoria y lógica en la población, preocupan a las autoridades. De hecho, en diciembre del año pasado, el Ministerio de Salud Pública anunció que el Fondo Nacional de Recursos financiaría la cobertura de 11 fármacos de alto costo, de alto precio, que no estaban incluidos en el formulario terapéutico. Pero nos encontramos que cuatro meses después hay solo tres, Juan, que figuran en las listas. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué pasó esto? ¿O por qué está pasando esto? Bueno, se anunció en diciembre la incorporación de 11, pero en realidad, a cargo del fondo, hoy es verdad, solo hay tres de esos 11 y hace poco que se terminaron de incorporar. Bueno, no sé, habría que preguntarle a las autoridades. A nosotros, la verdad, los fármacos que se incorporaron no son los más reclamados a través de juicio de amparo. O sea que esta incorporación, si bien puede ser muy buena para el paciente que tiene esa patología y necesitaba ese fármaco, en el volumen general no mueve mucho la aguja esta incorporación. A diferencia de otros que sí hacemos muchos juicios de amparo, que si se hubieran incorporado, sí, hubiera significado una disminución. Estos, justamente, estos tres que terminaron siendo incorporados, o aunque se incorporaran a los 11, no son los más reclamados. Son fármacos que el ministerio, en algunos casos, ya venía dando. Y en otros casos son medicamentos, incluso algunos que ya se están dejando de reclamar porque han aparecido otros mejores. Sereta, ¿qué pasa con el consultorio jurídico donde trabajan estudiantes? Se han visto desbordados, seguramente, en estas últimas semanas, cuando aparecen casos de este tipo. Sí, en esta temática en particular, que nosotros trabajamos, tenemos un día de atención destinado a partir de las 19 horas los jueves a solo estas temáticas, sí, el volumen se ha incrementado muchísimo. Y, bueno, estamos un poco al límite de las posibilidades que nosotros como universidad tenemos para atender estos casos. Porque también hay que ser conscientes de dos cosas. Primero, de que las posibilidades humanas de llevar estos casos con rigurosidad y con una buena calidad de atención tienen un límite. Y, por otro lado, que nuestra función principal como universidad es la formación de los estudiantes. Entonces, si la cantidad de casos conspirara contra la formación de los estudiantes, nosotros tendríamos que poner un límite, como lo ponemos en otras áreas. Lo que sucede con esta temática es que es muy difícil, el jueves que yo atiendo es muy difícil decirle a alguien, no te puedo atender porque estamos al límite, o pasamos al límite o estamos en el límite. Y, además, en el caso de que lo fuera a decidir así, ¿a quién dejo afuera? ¿A quién no atiendo? ¿A los papás con el niño, al anciano? ¿Qué es lo que están viendo, entonces? No, lo que sí pensamos es que, a propósito de las limitaciones que tiene la universidad, sería bueno que algún otro actor estatal se involucrara con esta temática, ya sea a través de la defensa pública, no sé, o alguna otra cuestión, de las que tienen dentro de sus propósitos, facilitar el acceso a la justicia para que no seamos los únicos que estamos trabajando con esta gente. Juan, bueno, tenemos que cerrar la entrevista. Gracias por acompañarnos una vez más. Te relevo del pedido de hacer referencia a lo que viste en el Comcar, porque me decían que el próximo lunes va a estar... No, el martes. El martes, Álvaro Garcés, el exfiscal, perdón. Comisionado. El excomisionado parlamentario para el sistema carcelario, ya hablaremos sin extenso. Y esas van a ser algunas de las consultas. Sí, porque tú, no sé si tú estuviste competir en la actual comisionada. Yo estuve competir con la actual comisionada. Juan, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Chao. A la orden. Bueno, nos reencontramos el lunes. Gracias, Mike. No, por favor, buen fin de semana para todos. Ya el lunes, me encuentran en la calle. María Inés, continúe. Chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.